Síguenos en nuestras redes sociales como arroba panamá en directo, la información, aquí verás. Ya son las seis de la mañana con treinta y dos minutos y reiteramos, a esta hora hay fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se declara constitucional la candidatura del señor José Raúl Molino. Oficialmente corre para presidente de la República este cinco de mayo, profesor. Que declara que es constitucional la resolución. Correcto. Porque la demanda fue contra la resolución del Tribunal Electoral. Pero me llama la atención la declaración de María Eugenia López, ¿no? Porque ella fue directa a decir que no es inconstitucional. Esas fueron las palabras que usó. Sí. Contra la resolución del acuerdo del Pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Electoral. Ese es el punto que se debatía y bueno, finalmente se tomó una decisión por parte de los magistrados. Ocho votos a favor, un salvamento de votos que fue del magistrado Cecilio Antonio Sedalice. Y el anuncio se dio esta madrugada, a las cinco y veintinueve de la mañana. Oiga, antes de seguir con el tema local, Gonzalo, ayer no me acuerdo, perdí un poco la noción de tantas cosas que uno ve en estos días. Varios análisis de la decisión del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, de romper relaciones con Israel. Y una de las conclusiones a la que yo llegué, después de haber visto varios comentarios, el señor, yo no voy a entrar a cuestionar sus valoraciones morales, que las tendrá ahí, él tendrá sus propios parámetros, como los tengo yo y como los tenemos todos para esa decisión. Pero desde el punto de vista estratégico, varios analistas y conocedores del tema piensan que él no ha calculado la decisión. O sea, las consecuencias para Colombia de esa decisión. Pero todo por el tema militar. A eso me refiero fundamentalmente, desde el punto de vista estratégico. A eso me refiero fundamentalmente. El tema militar, porque Colombia y Israel tenían una estrecha relación comercial, militarmente hablando, que había beneficiado a la nación sudamericana desde hace mucho tiempo. Aquí hay un debate muy interesante. Una cosa es estar en contra de la actuación de Netanyahu, de su gobierno, frente a lo que está ocurriendo en Gaza. Hay quienes dicen, la guerra continúa, ya el ataque se ha salido de control y ha sido desproporcionado, frente a la masacre ocurrida el 7 de octubre. Ese es un punto número uno, un punto bajo. Y otra cosa es el pueblo de Israel, que incluso hay una gran parte que no está a favor de Netanyahu. Hemos visto algunas protestas en Tel Aviv, en Jerusalén. Sí, ese es el componente interno, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, Colombia pidió entrar a la OTAN. Sí. O sea, sí. Y a la OTAN. Europa occidental, no hay ni que discutir de qué lado está. Entonces, eso es un poco lo que comentaban estas personas, de que el señor Petro, reitero, no voy a entrar a discutir sus valoraciones de sus parámetros murales sobre el tema, eso se respeta, pero que no ha hecho el cálculo geopolítico. El tema de Gustavo Petro es el mismo fenómeno que pasa con los populistas de América Latina últimamente. Esa efervescencia cuando está enfrente al público, al corillo, esa mala utilización de Twitter, es lo que lo llevan a tomar, de alguna u otra manera, decisiones que al final uno puede sacar una conclusión que son erróneas. Gustavo Petro anuncia la ruptura de relaciones con Israel en un meeting en la Plaza de Bolívar, un primero de mayo, con los trabajadores y emergiendo entre los trabajadores las banderas del M-19, que fue el grupo guerrillero del cual él formó parte hasta mediados de la década del no-20. Eso llama la atención porque es un símil muy cercano al momento en el que Hugo Chávez anuncia la ruptura de relaciones con Israel en su entonces, en un meeting frente a público seguidor de Hugo Chávez. Gustavo Petro, yo estoy seguro que no ha medido las consecuencias de esta ruptura de relaciones. Bolivia también ha anunciado lo mismo. Acabo de mencionarle lo de Turquía a nivel comercial. Y vuelvo a repetir, ni siquiera Estados Unidos está teniendo una cercanía para con el actuar del señor Netanyahu. Estados Unidos es el principal socio de Israel. Biden ha dicho no, no, incluso se conoció que Estados Unidos le dijo a Israel lo acompañamos, los vamos a acompañar a entrar a Rafá si ustedes no atacan a Irán. Y Netanyahu no hizo caso y atacó a Irán o contraatacó a Irán. Entonces, eso es un punto. Podemos estar en contra de Netanyahu, pero romper relaciones con Israel es una torpeza por el tema militar. Ahora, la mujer es una torpeza, sí. Pero, ¿cómo se pronuncia un país o cómo muestra su descontento ante lo que está pasando allá y que en un país donde está muriendo tanta gente inocente que nada tiene que ver con el conflicto? De la misma forma que usted condena lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela y usted no rompe relaciones con esos países. Si es que la ruptura de relaciones, Flor, o que Panamá rompiera relaciones con Nicaragua por dejar a Martínez a hacer lo que está haciendo en medio de la campaña política de cara al domingo 5 de mayo. Es que son dos cosas diferentes. Es lo que venía diciendo. ¿Deberá Panamá romper relaciones con Nicaragua por Martinelli? ¿Lo ameritan? Yo creo que no. Claro, pero Martinelli es una cosa, es un sujeto. Sí, ya... Claro, pero en Nicaragua se violan los derechos humanos. Pero son hechos, son hechos que se dan. O sea, lo que le quiero decir es... Pero ver la matanza que está pasando por allá... Claro, pero vuelvo a decir, sí, en Venezuela se violan los derechos humanos, Flor. Sí. Se tienen que romper relaciones con Venezuela. ¿Eso qué significa? Bueno, que quienes hacemos vida acá, que somos venezolanos, no tenemos acceso a una embajada o a un consulado, por ejemplo. El tema de exportación e importación... Es el menor de los problemas. No. Eso se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Se nombra a otro país que vela por los intereses. No, y eso ha sido... Pero así funciona. Pero sí, pero es un problemita. Pero funciona. Por supuesto. Pero me diga que... No, pero... Que se hunde el mundo. Claro, pero no es un tema... Pero a ver, esa es una de las consecuencias. Más allá de un tema de intercambio comercial, de importación y exportación. Un tema de vuelos, por ejemplo, directos. ¿Cuántos vuelos hay en este momento para Venezuela desde Panamá? Hay muchos. Nada más Copa tiene cinco. Cinco destinos. Entonces, hay implicaciones económicas que sí van de la mano con una ruptura de relaciones. A ver cómo le va al señor Petro con esa decisión. Porque a mí me parece... Bueno, histórica, ¿por qué no decirlo? Histórica. Pero con un error de cálculo efectivamente real. Un error de cálculo real. Seis cuarenta minutos, entonces, la señora María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, luego de tener al país en vilo por una semana prácticamente, en cuatro minutos dijo, tranquilidad total. Habemos decisión. Repítame, Elisa, ¿qué fue lo que dijo la señora? ¿Hable quién? Ah, pero ella. Hable mientras ella cuadra el video. No, quiero escuchar lo que ella habló, no lo que yo estoy hablando. Que habla mientras ella cuadra el video, dice. Eso fue a las cinco y veintinueve minutos. La conferencia estaba programada para las cinco en punto de la mañana. y a las cinco en punto anunciaron que iba a ser en treinta minutos después. Veamos el anuncio. Buenos días, pueblo panameño, medios de comunicación nacionales e internacionales. Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno, por mayoría hemos arribado a una decisión haciendo la salvedad de que lo que ha movido a este Tribunal Constitucional en el momento histórico en el que nos encontramos es defender nuestra patria y la democracia, así como la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido, el pluralismo político, sin olvidar el importante rol que juegan los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia. Y lo que hemos considerado más importante, la voluntad soberana del pueblo panameño. En su lugar, corresponde que esta decisión se tome con visión de Estado y defensa los derechos, valores y principios constitucionales y derechos humanos, acentuando el espíritu de la Constitución que se encuentra concentrado en su preámbulo. Garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional. Por ello, esta corporación considera que lo que procede es permitir que estos colectivos políticos sigan teniendo representación y mantengan vigente su derecho a elegir y ser elegido. Por lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional el punto resolutivo segundo del acuerdo de pleno número 11-1 de 4 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Electoral. ¿No? Ahí, como dicen los militares, cambia y fuera, entonces. Se impuso la paz social que al señor no le gusta. O sea, usted me está diciendo y los magistrados nos están diciendo que ellos aducen la paz social para tomar la decisión. Defender la patria, la democracia, la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido, el pluralismo político y el importante rol de los partidos políticos. ¿En ningún momento hablan del problema semántico? No. ¿En ningún momento hablan de vicepresidente o suplente? No. No, porque evidentemente uno se da cuenta que la decisión se da en base a la paz social del país, así como fue el tema de la mina, así como fue esa decisión que se informó rápidamente y fue directamente a calmar las aguas en el país. el país ahora no estaba colapsado como en esa ocasión, pero primó, según ellos, la necesidad y la voluntad soberana del pueblo panameño. Palabras textuales de la magistrada presidenta María Eugenia López. y ser elegido. Ahora, ¿usted cree que eso es un error? ¿Qué cosa? Que la decisión, que el argumento de los magistrados para la decisión sea el tema de la paz social como prioridad. eso es una comprobación más de que es un país de instituciones débiles. No con esto yo quiero decir que yo quería un fallo en una dirección u otra. Yo vengo insistiendo en que espero que los magistrados de la corte, las seis mujeres y los tres hombres entiendan que esta sociedad ha cambiado. No es la sociedad que ellos conocieron como abogados, las nueve personas estas desde muy joven, cuando eran jóvenes, todos. No, todos allí tienen más de 35 años. La sociedad ha cambiado, pero lo que no puede variar porque la sociedad ha cambiado es que tengamos instituciones emitiendo conceptos en función de lo que la gente quiere oír. O sea, lo que tú no puedes hacer es gobernar para las gradas. Eso es una irresponsabilidad gobernar para las gradas. Reitero que no con esto estoy diciendo que yo quería un fallo diferente ni que estoy de acuerdo con este fallo. Mi opinión en este punto es un tanto irrelevante como ciudadano. A lo que yo llamo la atención es que necesitamos que el país funcione con instituciones fuertes y ellos, los magistrados de la corte, en estas dos ocasiones, el contrato con la minera y ahora con esto de la candidatura de Mulino, una vez más quedan sometidos a la presión de las gradas y eso no está bien. Pero están sometidos a la presión de las gradas por sus demoras, por sus, el tiempo que se toman para emitir un concepto, en este caso un fallo. 20 años tomó el de la, el de la mina y nos han dicho varios abogados aquí no, si en la corte hay una cantidad de fallos que tienen ahí, años de estar esperando. Bueno, les tengo noticias, el país ha cambiado y cada vez van a llegar más y más temas que van a ser objeto de la reacción en algunos casos más vehementes que otras de la opinión pública. O diganme ustedes si cuando se toma una decisión, por ejemplo, por ejemplo, de subir la edad de la jubilación no va a haber alguno que va a ir a la corte a demandarlo a demandar eso inconstitucional. Así sea por jodera y qué va a pasar, también van a esperar a fallar con la gente afuera en las calles y decir que están en contra porque eso es lo que usualmente es lo que va a ocurrir. Porque la paz social significaría dejarlo como está. Exactamente. Dos veces en un mismo año fiscal y lo digo en un año fiscal porque no fue un año calendario pero en un año fiscal la corte tiene la responsabilidad de fallar en torno a un tema que mide el futuro del país. Fue en noviembre y es ahora. Con esto repito, yo tampoco digo estoy en contra o a favor de la decisión. Y por presión, y por presión porque si no, no lo hubieran hecho. Lo que me llama la atención es evidentemente la zozobra que se hizo pasar desde el martes hasta el día de hoy que tenían para los que no saben allá había periodistas y medios de comunicación y representantes desde el miércoles en la mañana porque habían convocado una conferencia de prensa miércoles a las 9 de la mañana. Las puertas de la sala de casación estaban abiertas para los medios y hubo gente que se quedó ahí desde las 6 de la mañana de ayer hasta las 5 de la mañana de hoy. y no es porque les gusta estar sí, bueno les gusta su trabajo pero no una opción clara pero el desgaste por más que a ti te guste tu trabajo el desgaste no es correcto. Y fíjese el documento que tuvimos aquí el martes es un documento verás ya me informaron es un documento que se filtró y tras esa filtración el hermetismo en la corte fue superior. No hubo forma de conseguir más información ni siquiera para saber a qué hora iba a ser la conferencia de prensa. No hubo y eso llevó a que los medios tuviesen que abocarse y acampar adentro de la Corte Suprema de Justicia. A mí sí me preocupa eso a mí sí me preocupa que la decisión de los magistrados de la Corte sea sea por un tema emotivo cercano a la sociedad panameña porque entonces así habrán fallos que no están apegados al derecho sino a un tema de efervescencia social para evitar un colapso de las instituciones en este país. Eso no pasará si hacen el trabajo antes en tiempo. Es que en tiempo no, Flor. Yo creo que estén a tiempos o no estén a tiempos los magistrados tienen una responsabilidad y es actuar a derecho. Claro. Entonces Pero para eso se demoran años no digo en este caso. Está muy bien. Tienen muchos otros. Yo le voy a decir algo se demoran años el orden de los factores no altera el producto porque la posición que se debe tener hace 10 años seguramente no cambie 10 años después. Pero justo que se demoren 10 años es un fallo. Ahí yo voy en el lado de Flor porque aquí llegamos a este punto por el simple hecho que la justicia o el reino judicial demoró muchísimo en tomar la decisión de la inhabilitación del señor Martinelli. Si eso no hubiese demorado tanto no estaríamos a dos días de una elección ya hablando de la candidatura o no candidatura de otro candidato. Si esa decisión se hubiese tomado antes aquí no estaríamos discutiendo esto en este momento y es culpa del orden judicial. Pero la consulta es ¿cuál es la presión social que tenían los magistrados en este momento sobre la candidatura de Raúl? Que hay unas elecciones en el domingo que el señor candidato ha habilitado por el tribunal electoral. Claro, pero no había una presión social dura a diferencia de lo que ocurrió con la mina. Ahora, no la veías quizás porque no veías a la gente acumulada enfrente de la corte. Eso, primero que hay una desproporción en la comparación pero ese no es el punto. El punto es este. Cada caso que tuvo que ver con Martinelli donde tenía una batería de abogados los abogados hacían uso de los recursos que la ley de edad eso yo no lo puedo criticar. Lo que yo por lo menos critico es que se acogían los jueces y magistrados a que si tengo 30 días esperaban hasta el día 30 para hacer un dictamen. Eso es lo que y ahí y en virtud de eso estamos hoy hablando todavía de esa situación. Y recuerda que la jueza Valoriza Marquinez tenía un día más por cada foja superior a un determinado número y se hizo uso de eso también. Entonces, si la corte, si el órgano judicial hubiese fallado antes respecto al caso Martinelli y a su inhabilitación estaríamos ahora hablando de otro cuento en la ley. ¿Usted cree que si no hubiésemos llegado hasta ese punto José Raúl Molino podía correr o no podía correr? No entiendo. ¿A qué punto? Al día de hoy. Vamos a suponer que la decisión de Ricardo Martinelli se hubiese dado en unos tiempos mucho más cortos y que la inconstitucionalidad o el amparo que introduce esta abogada ante la corte lleva a que la decisión de la misma se tome un mes antes. Hasta que no esté el fallo no le voy a poder responder eso. ¿Por qué? Porque ahí habría que ver si los magistrados mantienen la posición en torno a que todos los hechos y los argumentos hablan de que es inconstitucional. Pero la decisión se daría en base a la paz social del país. Cuando podamos leer el fallo es que vamos a poder conocer cuál es la posición de cada uno de ellos y entender por qué se da esta decisión. Porque en la ponencia de fallo del magistrado Arrocha a la cual tuvimos acceso pasaba así. Se daban los argumentos de por qué la candidatura era inconstitucional pero en el resolutivo hablaba de que el señor tenía que correr por la paz social del país. Eso está muy claro. Pero lo que dijo hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es que básicamente tomaron la decisión por la paz social. Sí, ahí están las palabras de ella. Esa decisión hubiese sido la misma hace un mes por la paz social. Pero es que tenían que haber la inhabilitación de Martínez. No le des vuelta al tema. Es que a lo mejor ni siquiera lo hubieran candidatizado. No, 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 no. Es que la inhabilitación de Martinelli por culpa de la justicia tenía que haber ocurrido el año pasado que cuando iban a elegir RM legítimamente a su candidato ya el señor estaba inhabilitado. Así es. Entonces tenían que elegir a Mulino o al que no es Mulino y no pasaba nada y no pasaba nada. Pero como se acogen hasta el último día los términos de cada cosa ahí están las consecuencias. Bueno, ellos dirán que para eso tienen el tiempo ese, ¿no? Para acogerse hasta los 30 días. No, me imagino que además que como el otro Martinelli que no tiene respeto Martinelli no tiene respeto alguno por la institucionalidad. Yo lo digo y lo reitero. Después de Noriega Martinelli es el panameño que más daño le ha hecho a la institucionalidad de este país. Él no tiene respeto alguno por la institucionalidad. Pero ¿qué pasaba? Como él hasta el día de hoy sigue diciendo que es un perseguido político. Entonces los magistrados dicen, no, para que no diga que es persecución hasta el día 30 o hasta el día 60 que da la ley nos vamos a pronunciar hasta el último día. Ahí están las consecuencias. No tiene nada que ver con Mulino, fíjese. Mulino al final de la historia es un accidente en el medio de esta historia. Pues son dos temas diferentes. pero bueno, espero que los magistrados tomen conciencia de administrar justicia con la ley, con la constitución y la ley en la mano pero administrando los tiempos por amor a Dios. Administrando los tiempos y más aún cuando son temas políticos por un lado o temas muy calientes porque van a venir. Yo se lo estoy diciendo a ustedes y creo que no me estoy equivocando. El tema de la mina va a estar sobre la mesa de discusión nuevamente y cuando se tome una decisión sea la que sea habrán abogados que recurrirán ante la corte. Pero eso será con quien sea que salga electo presidente. Con quien sea, Flor. Lo están diciendo. Por eso yo estoy cada vez más asombrado cuando escucho a Lombana y a Torrijos la dureza de ellos con que la mina se cierra, se cierra, se cierra porque se cierra. Pero no nos dicen dónde sale la plata para cerrarla. Porque de algún lado, de algún bolsillo tienes ahí la plata para cerrarla. Entonces eso va a haber que debatirlo con mucha más profundidad. Eso va a haber que debatirlo. Y sea cual sea la decisión habrá gente que recurrir a la corte. Yo no critico a nadie que recurra ante la corte porque ese es un derecho. Pero hay que saber que ellos tienen que administrar justicia con la constitución y la ley en la mano pero que tienen que administrar los tiempos. Eso es todo. Aquí le dice el señor Fulul Linares, ¿no? Si las mayorías en las gradas aclaman apropiarse de la propiedad privada de las minorías por aclamación sería entonces constitucional en nombre de la paz social. Bueno, ayer escuchaba el discurso de Maribel Gordón en su cierre de campanita. El discurso más encendido que escuchaba. Pero encendido. No. No digo de malo ni bueno. Encendido. Una un imposte de la voz de Maribel Gordón que no se lo conocía. Diferente, sí. En ningún debate, en ninguna entrevista y el escenario preparado para ella, ¿no? Dijo que iba a igualar el salario mínimo a todos los trabajadores, que iba a inclusive a igualar el salario de hombre y la mujer entre otras cosas. Fueron 30 minutos de discurso de Maribel Gordón. No, no, pero ¿tú duro? Sí, contra todo. Se fue de frente y además iba a decir por primera vez, pero la palabra no es primera vez. El planteamiento bien elaborado, bien elaborado desde la perspectiva de la ideología de la lucha de clase. Sí. Claramente planteado y no lo no lo critico porque esa es la versión y la visión que tiene Maribel Gordón quienes le apoyan. ¿Y el de Zulay? ¿Qué tal estuvo? Fue como un... Así me lo dijeron que lo dijera porque me lo explicaron, ¿no? Fue como un culto evangélico o cristiano como quieran llamarlo en donde fue un pastor salvadoreño a... ¿Se dice bendecirla, Melisa? Sí, a darle la bendición. No, a un gil. A un gil. Ajá. A un gil. Y estaba lleno de... ¿Por qué la pregunta de ella? Porque ella estaba ahí y conoce más que yo el tema. Y porque yo sé sobre ese tema, señor. Acuérdense que ella pasó también por esa reunión. Por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Inclusive el artista principal fue un cantante... Emanuel Lara. Un cantante... Nunca lo había visto. Un cantante... Ni sé quién es Bossa ni sé quién es Emanuel Lara. que no conozca a Emanuel Lara es preocupante, pero que yo no conozca a Emanuel Lara se lo dejo pasar. Sí, claro. Emanuel Lara... Es uno de los artistas panameños más reconocidos en el último tiempo. ¿En qué me cambia la vida? Emanuel Lara. Es mucho. Conocimiento nacional. Emanuel Lara es un cantante cristiano. Muy... Ah. Sí, y conocido internacionalmente. No, el Bossa es un cantante de reggaetón. Pero por eso digo. Sí, internacionalmente es conocido. Aunque también Emanuel canta reggaetón, así que... Pero canta... Según usted me dijo, porque usted sabe más que yo de eso, canto un reggaetón en el cual no usa malas palabras ni... Exacto. Solamente usa... Es el ritmo. Pero hasta seguridad tenía este cantante allí al lado de la tarima. No, no, no. Yo me di cuenta que era del mismo evento. Ajá. Porque ellos se quedaron ahí hasta el final. Pero, ¿qué le pasó? Lo más interesante de todo... No, es que me acaba reflexionando que puede que me cambie la vida si yo no sé quién es el Bossa y quién es Emanuel Lara. Usted solamente sabe quién es... quién es Choliquín. Porque es una entrevista. Si sabe quién es Choliquín, tiene que saber quién es el Bossa. No, pero ¿por qué? No, porque Choliquín me ha entrevistado. Ah, bueno. ¿Cómo no va a saber quién es si me ha entrevistado? Ayer la seguridad estaba férrea en ese hotel, pero por parte de Solay Rodríguez. Cuando usted quería salir... Ella y Antonio están ofendidos porque ellos sí saben quién es Choliquín. Están ofendidos los dos. Ayer usted quería salir del hotel y había una cadena humana de jóvenes, todos seguridad del evento, que no lo dejaban pasar. No, usted no puede pasar por aquí. Tiene un suelo de elevador. Toma ese elevador porque este está cerrado, no se puede pasar. ¿Pero por qué? Porque no. Y no te dejaban pasar. Parecía que estaban custodiando a un ya presidente, a un artista reconocido internacional, pero se pararon así como barrera humana y no lo dejaban pasar. Aquí hay un oyente que dice que estuvo pendiente de la transmisión de ambos discursos, pero que en el de Solay, no sé si era un cierre político o era un exorcismo. ¡Ay, Dios! No, es que fue eso. ¡Qué malos! Desde que inició, el primer artista también fue cristiano, el segundo también cristiano y luego entró, es un pastor, a darle la bendición a Solay. No, perdón, fue una pastora. Fue una pastora, luego entró ella, le dieron nuevamente la bendición o la ungieron, pues. Ella quedó arrodillada porque este pastor le dijo que ella iba a ser la próxima presidenta. Pero eso fue al final, ¿no? Al principio. Pero al final también. Al final también hubo uno. Pero increíble, el ingreso de Solay fue como si fuera una procesión. Sí, y el pastor le dijo que ella iba a ser la próxima presidenta de Panamá. Te dicen que era un pastor de Bukele también. Salvadoreño. Ella, ajá, pero él le mencionó como que él recibió esa... Ese influjo. Ajá, que ella iba a ser la próxima Bukele, de Panamá. Oh, wow. Debe ser bien. Yo, y crecer. ¡Cristi! Buenos días. ¿No pasó por ahí? No, no pasé por ahí, la verdad. La verdad es que no. Parece la unión. No, 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 no es lo mío y no iba, no pasé por ahí. Pero más allá de eso, yo quiero, antes de seguir con Solay, yo quiero regresar un segundo a donde Maribel, porque yo quiero hacer una reflexión de la candidatura general de Maribel. Gordón, yo pensaba, y yo creo que aquí lo discutimos muchas veces, que el, que Maribel participara en la política panameña no era malo solamente por ser de izquierda. Incluso a mí me parecía que ella podía traer a colación algunos temas que nuestros partidos políticos se habían olvidado. Yo pensaba que ella iba a elevar el debate, y creo que aquí lo dijimos muchas veces, y después de las protestas de noviembre, yo pensé que la izquierda de Panamá iba a estar destinada o iba a estar camino a tener la mejor elección. Por supuesto que no iba a ganar, pero sí pensé que ella podía que las anteriores, que ella podía canalizar un descontento legítimo de la población. Sin embargo, creo que a ella el no haberse despegado de los cierres de las calles, no estoy hablando de las protestas, pero de los cierres de las calles del Zuntrak, y además, con excepción de ayer, que me pareció que fue un discurso bien articulado, el resto de las presentaciones mediáticas, y cuando la tuvimos aquí, tanto a ella como a Richard, me pareció una campaña un poco vacía, incluso de pensamiento lógico, porque lo que se vio en esa campaña, que es un error a veces de la izquierda, es repetir ideológicamente slogans que no tienen sustento. Ahora, lo hacen todos los candidatos, pero de ella yo esperaba tal vez un poco más. Entonces, no creo yo no creo que... ¿Sabe para mí cuál era la ganancia, Cristian? Para mí, la ganancia de ver a Maribel Gordón candidata a la presidencia de la República a sabiendas que no iba a ganar. Ese es mi análisis. Yo siempre dije, si ella logra por lo menos poner a pensar a la gente, ya eso es un triunfo. Ya eso... Pero por alguna razón que yo no entiendo al día de hoy, perdió el camino, porque iba en el camino. Sí, y no sé qué pasó, pero también yo nada más pensaba, bueno, ella va a tener que obligar por lo menos a los candidatos que estudien. O sea, por lo menos para refutarle las ideas, por lo menos a ponerlos a estudiar. De hecho, que anoche cuando yo la escuché en ese discurso, pensé, hay muchos de los indecisos que hoy van a decidir votar por Maribel Gordón. Yo creo que ella hubiese hecho un mejor papel en su campaña, en toda su campaña, si nosotros hubiésemos visto a la Maribel de ayer, el resto de la campaña, pero no fue así. En las entrevistas fue muy combativa y al final lo que ella y Richard se dedicaron fue a repetir eslogans ideológicos sin sustento. Y para mí lo interesante es que viendo el cierre de esta última semana, a mí me parece, yo cuando vi el discurso de Martín Torrijos, pensé, ¿dónde estuvo este Martín Torrijos toda la campaña? La última entrevista del señor Rux que nos dio aquí me pareció muy buena y también pensé, ¿dónde estuvo este señor Rómulo Rux toda la campaña? No era la misma persona. Y lo mismo me pasó con Maribel. Cuando vi a Maribel ayer pensé, ¿dónde estuvo esta Maribel toda la campaña? Entonces, yo no sé por qué nosotros vimos lo mejor de los candidatos. Tengo que decir que el que para mí fue consistente fue Blandón, pero ¿por qué tuvimos que esperar a ver la mejor versión de los candidatos al final? Me sorprendió muchísimo porque esta semana tanto Martín, Rómulo y Maribel me parece que hicieron un desempeño en sus argumentos que a mí me faltó el resto de la campaña. Yo quisiera que ustedes me comenten cada uno cuál fue para ustedes el mejor discurso que escuchamos en el cierre de campaña pero luego de escuchar a Pablo y los deportes se trampa Yo nada más le voy a decir algo Prepárese, prepárese No, porque yo sí me tengo que retirar a Salas al lado para una entrevista y como dijo Cristi hace un segundo atrás estos últimos discursos y estas últimas entrevistas puede que generen un imponderable en el caso de Maribel Gordón creo que perdió la oportunidad yo insisto en que la ganancia para la izquierda panameña hubiese sido que Maribel Gordón hubiera movido al electorado a pensar y a reflexionar sobre la realidad del sistema panameño que yo no te voy a decir que hay que cambiarlo yo te voy a decir que hay que revisarlo porque la mesa está dispareja no puede haber no puede haber estos bolsones de riqueza y estos bolsones de pobreza ella tiene razón cuando dice que sobre todo en los últimos años creo que salió la última presentación del coeficiente Gini que mide la desigualdad Panamá sigue saliendo como uno de los países más desiguales del mundo cuando ella dice eso ella no está equivocada entonces nadie habla de eso en Panamá muy poco se habla de los niveles de desigualdad porque no quieren hay gente aquí que no quiere que se hable de eso así como hay gente que felizmente creo que son minorías que quisieran tener a buena parte del país sumido en esa en esa falta de educación en esa falta de formación también hay gente que no quiere oír hablar de eso porque es que oír hablar de eso no significa que te fuiste al lado izquierdo radical no decir que hey equilibremos la mesa porque si no lo que vimos en julio lo que vimos en octubre va a ser una broma ante lo que podemos ver más adelante si no hay un equilibrio adecuado no hay estabilidad política no hay estabilidad política que sobreviva a estos niveles altos de desigualdad es correcto una mala distribución de la riqueza nos va a traer inestabilidad política por favor veamos a los vecinos de nosotros alrededor no somos únicos y van a venir otros imponderables de aquí al domingo les advierto por informaciones que recibí ayer y en base a mi teoría de el segundo lugar y el verdadero segundo lugar 7, 8 minutos de la mañana no, eso tiene un poco de interés se insiste con eso los viernes pasan cosas todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte los resultados los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en directo 7, 9 minutos de la mañana Pablo Alvarado buenos días adelante buenos días a todos por eso se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a Deporte en directo el día de hoy arrancamos con noticia nacional y nos vamos con que ya tenemos a los equipos clasificados a la ronda de playoff del torneo de apertura de la LPF 2024 de los dos equipos entre ambas conferencias que se disputan los puestos a playoff del torneo local se disputó la última jornada en donde se definían los últimos cupos a dicha ronda los resultados de la jornada 16 fueron los siguientes los leones de Plaza Amador superaron por la mínima de 1-0 al Deportivo Araunido de Colón empatearon a 0 goles entre el Tauro y el Potros del Este Sporting San Miguelito se llevó la victoria en calidad de visitante por un gol a 0 ante Alianza el CAI de la Chorrera venció a Herrera FC por 1-0 los monjes de San Francisco también lograron llevarse la victoria por un gol por 0 ante Veraguas United y la última jornada la cerró con un empate a un gol entre Humensit FC y sede universitario con estos resultados tanto San Francisco de la Chorrera como los Potros del Este obtuvieron su pase directo a semifinales tras asegurar los primeros puestos de las conferencias por otra parte tendremos unos partidos de playoff comenzando el 11 de mayo entre los equipos del Tauro y el CAI de la Chorrera mientras que en la otra llave tenemos a Herrera FC ante los Leones del Plaza Amador el próximo 12 de mayo y ahora pasamos a noticias internacionales y nos vamos con lo sucedido el día de ayer en la NBA ya que los New York Knicks y los Indiana Pacers consiguieron obtener sus boletos a la segunda ronda de los playoff de la NBA el día de ayer los Knicks derrotaron a los Philadelphia 76ers por 118 a 115 en el sexto juego de la serie para avanzar con un 4-2 mientras que los Pacers aplastaron a los Milwaukee Bucks en el sexto juego de la serie por 120 a 98 para pasar con 4 victorias a 2 en dicha serie el día de hoy regresamos con más acción de la NBA con el sexto juego de las llaves entre los Caps de Cleveland ante los Orlando Magic en el Kia Center de Orlando y Los Angeles Clippers ante los Dallas Mavericks en el American Airlines Center de Dallas, Texas cabe recordar que tanto Cleveland como Dallas llevan la delantera en sus series con 3 victorias a 2 para cada uno y ahora nos vamos al boxeo ya que Ryan García dio positivo de sustancias antideportivas el día antes de su pelea ante Devin Honey el pasado 20 de abril según los exámenes que fueron realizados por la Asociación Voluntaria Antidopaje García dio positivo de una sustancia antideportiva llamada Ostarina con ello tanto García como Honey expresaron sus puntos de vista a través de sus redes sociales en donde uno expresó sus disculpas ante su afición mientras que el otro manifestó que hubo Trump en dicha pelea y que fue un irrespeto tanto para él como para todos los aficionados del boxeo y se despide con ustedes Pablo Alvarado y esto fue todo en Deporte en Directo todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte los resultados los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo ya son las 7 de la mañana con 12 minutos y Melisa nos tenía una pregunta para todos cierto se me había ya también olvidado que para ustedes cuál fue el mejor discurso en este cierre de campaña y cuentan también los de los vicepresidentes así que iniciamos con Gonzalo ninguno ninguno pero yo rescato yo rescato algo si no ninguno ninguno me llamó la atención los vio todos y escuché los resúmenes y los escuché todos después en Youtube y ninguno creo que rescato algo que si dijo Ricardo Lombana porque porque a la hora de escuchar cada uno de los discursos de los de los candidatos uno escuchaba y y podía sentir un poco de demagogia de populismo y esa metralleta de la cual hemos hablado tanto de disparar por disparar sin argumentar el cómo hacerlo pero pero Ricardo Lombana si dijo algo que a mí me llamó la atención más allá de que estemos de acuerdo o no con la posición de él y es el canje de deuda por el cuidado o por la el tema de reforestación es una una idea que se viene planteando desde hace mucho tiempo incluso Gustavo Petro lo planteó en las Naciones Unidas y otros y otros países de América Latina el hecho de canjear deuda por por naturaleza por llamarlo así eso es algo que en este en esta contienda nadie planteó muy pocas personas hablan de eso y sobre todo a la hora de buscar la platica porque la gente no lo entiende tampoco claro pero ahí tú lo que estás diciendo es cómo puedo buscar plata bueno que me condenen parte de la deuda y cómo puedo condenar parte de la deuda condonar perdón parte de la deuda pues en este caso aportando lo que Panamá a lo que Panamá le sobra en este caso que es lo verde yo creo que es ese punto ese punto que trajo colación Ricardo Lomana más allá de que me gusten algunas ideas o no creo que es lo que yo rescato en medio de este cierre de campaña y él lo dijo en su cierre de campaña en la 5 de mayo creo que fue la primera vez que lo mencionó dijo incluso hasta podemos hablar de una condonación de la deuda lo que sí que ese discurso fue creo que el más extenso larguísimo 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 Leonardo evidentemente yo lo dije en la transmisión y lo repito ahora para mí el mejor discurso de cierre de campaña no fue de un candidato presidencial fue de un candidato a la vicepresidencia fue de José Blandón fue en Veraguas y fue el único que logró levantar y cerrar su campaña la campaña de Rómulo Rux en este caso con el vigor que un cierre de campaña merita y necesita Blandón habló de todo habló de la unión del país habló también de la economía habló le dirigió el mensaje a los panamanistas porque recordemos que la base de la intención de voto que pueda llegar a tener Rómulo Rux este domingo sin pensar en las encuestas sino pensar en la estructura del panamanismo se vale de la fuerza que le pudo dar el panamanismo y su movilización en la jornada inclusive Blandón le envió mensajes también a los otros candidatos a la presidencia y a Blandón lo que lo hace poder ser según mi opinión una de las personas el mejor discurso que hubo en estos cierres es su experiencia de recorrida en la política y su formación para poder dirigirse a la población y al electorado Blandón sabe y Rux saben que el mensaje tenía que estar dirigido a los panamanistas y a los integrantes del cambio democrático y esa visión de este discurso del candidato lo lleva a su vez decirle al país lo dijo claro Blandón dijo la frase que usan todos los panamanistas salen debajo de las piedras pero a su vez también llamó a buscar y a votar a conciencia destacando simplemente el hecho de que según él la propuesta que él encabeza con Rómulo Rux sería la más viable para poder avanzar en el país y me llama la atención porque si yo lo comparo a los otros discursos de los candidatos a la vicepresidencia que hemos tenido en muchos casos no hablaron en muchos casos no hubo una fortaleza en otros fue un mensaje simplemente y esto es lo que destaca de ese discurso que yo sopeso de Blandón entonces a ti no te gustó ningún candidato presidencial no me gustó el discurso de ningún candidato presidencial de todos los que vi en realidad vi todos pero para mí el mejor discurso fue el de José Blandón como candidato a la vicepresidencia dentro de estos cierres de campaña no ha habido otro si usted se puede analizar yo analizo todo el mensaje y el show político cada cierre de campaña es un show político no le voy a decir que no pero el ingreso de Martín Torrijos en el hotel Marriott fue un espectáculo pero la capacidad del ambiente y eso que yo no estaba en Veraguas yo estaba aquí desde la cabina la capacidad del ambiente para proyectarse y para hablar de Blandón en ese cierre de campaña para mí fue el mejor señora Flor el suyo bueno a mí me gustó ahora que lo dice Leonardo lo del show mediático el de Martín Torrijos y también cómo fue fluyendo su discurso me pareció que fue de conciliación de hecho no como que no le tiró a matar como los otros a la mayoría de los candidatos sino que simplemente mencionó algunos aspectos de cada uno de ellos de hecho en el caso de Gaby Carrizo dijo que ni siquiera no valía la pena ni mencionarlo pero fue me pareció que fue un discurso de propuestas que las vaya a poder cumplir o no eso ya es otra cosa un discurso conciliador de hecho él Martín Torrijos su figura es de conciliación por eso que hay gente que dice que en medio de la de la campaña ver a ocho candidatos a hacer la evaluación e ir descartando porque no tienen definitivamente una persona ya de o un candidato por quien decidirse cuando ven la figura de Martín Torrijos señalan que Martín Torrijos es como alguien que pudiera traerle paz al país que es lo que se necesita entonces por allí lo vi como que fue el mejor no es que haya sido lo más fabuloso pero me gustó y también me gustó la presentación de nuestra amiga amiga de esta casa Aida Michelle Ureña de Maduro solo que bueno cuando llegó Melitón y dijo que endosaba la candidatura de Martín y ahí como que todo se desinfló yo creo que ya no lo sabía por como lo planteó su discurso a mi me dio la misma impresión yo creo que todo fue un show y que ellos ya sabían eso pero hicieron todo eso como que para crear esa expectativa o para que lo vieran todo el mundo como una sorpresa si busca el video del ingreso de Aida de Maduro luego de que ingresa Martín Torrijos a la tarima se ve una Aida de Maduro consternada y en la cara muestra que no estamos de acuerdo con la decisión eso no lo vi luego va lo abraza lo saluda por temas protocolares pero la cara de Aida de Maduro no era de buenos amigos cuando ingresó a la tarima yo si escuché en estos días que Melitón Arrocha dijo que la junta directiva de País si sabía que él había tomado esa decisión de endosar a Martín Torrijos menos Totó Álvarez que es el presidente del partido aparte que también la presencia de ella misma como tal estaba como muy bien arreglada para el momento se veía muy bien y lo hizo muy bien a mí yo tengo que decir que yo vi una mejoría en casi todos los candidatos hubo cosas que me gustaron hubo cosas que no yo con el de por ejemplo el de Lombana me pareció interesante lo que dijo me pareció muy largo pero también trató de poner un punto que él no había hecho antes y es a pesar de que él no es una figura de reconciliación ni mucho menos creo que trató de tocar un tono menos divisivo sin embargo para mí uso unas frases que eran claramente destinadas a ningún tipo de realidad sin embargo para mí sí tengo que ver los dos mejores discursos yo concuerdo con Leonardo para mí el mejor discurso fue el de José Blandón yo creo que la experiencia el bagaje político él es un político es un animal político yo creo que el país perdió al no tenerlo a él como candidato presidencial y si me tengo que ir al candidato presidencial yo también creo que el mejor discurso lo hizo Martín Torrijos yo creo que él trató de jugar ese papel que la gente piensa que puede llegar a ser y es el de unir al país porque creo que esa es su fortaleza y yo creo que él jugó a esa fortaleza en ese discurso además me parece también que en el discurso de Martín por lo menos él se veía un poco más vivo se veía más fuerte más contundente y yo creo que le faltó en toda su campaña también sin duda creo que ahí es cuando en este tipo de cierres es cuando la experiencia política y el bagaje político juega el papel y José Blandón sin duda para mí es el mejor y en el caso de José Raúl Molino que yo creo que me concentré más en la desesperación del calor que tenía el señor yo no entendí por qué lo mandaron a ponerse saco adelante él transpiraba pero en el evento no hacía calor el aire del centro de convenciones Vasco Núñez de Balboja estaba en un nivel normal yo tenía abrigo yo las veces que voy ahí siempre tengo que llevar algo yo ese día llegué a las 11 de la mañana al centro Vasco Núñez y el evento el discurso fue a las 6 de la tarde con más gente ahí al principio hacía frío pero después la temperatura empezó a estar en un periodo normal entonces me llama la atención el nivel de sudoración del señor y eso como que no me permitió concentrarme en lo que estaba diciendo porque me tenía angustiada el hecho de que el señor estaba sudando demasiado de ese discurso yo tengo que decir que a mí me gustó yo sé que esto es show mediático show político para mí sí me gustó la idea cuando él puso a la gente atrás a mí me pareció que eso es bueno acordarnos quién debe ser el centro quiénes deben ser el centro de la campaña política pero fue lo único lo único interesante de ese discurso porque los 30 minutos de discurso de José Raúl Mulino fueron totalmente planos no dijo nada diferente a lo que había dicho lo más trascendente fue eso y la silla vacía para Martinelli ahora yo estaba esperando como atrás decía el loco y yo él cerró su campaña como hizo toda su campaña que es él no tenía que decir más nada que volver a recalcar que la figura que lo acompaña es Ricardo Martinelli porque pongámonos a ver él está liderando las encuestas haciendo las cosas que ningún otro que ningún otro candidato se atrevió él es la persona que más esquiva ha sido con el tema de la mina él va a según las encuestas ganaría las elecciones sin ser abierto contra mina prácticamente esquivando la pregunta todo el tema que todos los otros candidatos se han rasgado a las vestiduras tratando de decir él no tiene que decir absolutamente nada la campaña de él que a mí me parece que está pensada de esta manera o sea estratégicamente para él es la correcta es chen chen en el bolsillo y yo soy el candidato de Ricardo Martinelli pero Cristi más allá de eso señor Molino no ha hecho nada para hacer campaña ¿qué campaña? la campaña es la de Martinelli y demos un segundo y es más todo el tema gráfico todo el tema ideológico de realizando metas y alianzas va enfocado a Martinelli al final lo que ellos quieren es captar el voto y es lo que han logrado con esa campaña los votos son de Martinelli Molino no genera ni la mitad ni una cuarta parte de los votos de intención de voto que tiene Martinelli y es más toda la escenografía y las pantallas del lugar al momento que habló Molino no mostraban el discurso de Molino mostraban una foto de Martinelli con Molino aproximadamente los primeros 15 minutos del discurso de Molino eso no ha funcionado y va a seguir usándolo eso es lo que tenía que hacer para alguien que entró tan tarde en la campaña política porque acordémonos que él se convirtió en candidato bastante tarde en la campaña política lo que él tenía que hacer es exactamente lo que hizo es yo no tengo que hablar yo no tengo que ir a debates yo simplemente tengo que acordarle a la gente que yo soy el candidato de Ricardo Martínez claro pero eso es una buena estrategia no significa que sea una buena campaña no pero yo no a ver ¿cuál es la definición de una buena campaña? la buena campaña es la que te hace ganar la presidencia exacto sí por supuesto y pareciera que si lo vemos de manera pragmática sí ahora eso significa que la buena campaña en el análisis de la cercanía con el pueblo de la cercanía con los medios de comunicación de la cercanía con ideas planteamientos es buena pues no no pero no porque no aportó absolutamente nada al debate nada ¿cuáles fueron los aportes de la campaña de Molino para el debate en Panamá? no pero pero Gonzalo yo me pongo a ver de esta manera la última semana las últimas dos semanas todos los candidatos presidenciales empezaron a lanzar una serie de políticas que eran tan locura que tampoco aportaban nada estoy de acuerdo Romulo Ruck sabe que él no puede recortar el salario mínimo Ricardo Lombana sabe que la luz no va a costar cinco dólares y así me puedo ir al final nosotros no tuvimos en general más allá de ciertas ideas un poco locas y extrañas no tuvimos un enriquecimiento del debate público del debate nacional porque si hubiésemos tenido ese tipo de campaña lo que hubiese sido el centro de campaña hubiese sido la caja del seguro social si nosotros queríamos enfocarnos realmente en los temas importantes el agua la caja del seguro social hubiesen sido el centro de la campaña electoral no lo fueron claro pero pero Cristi yo entiendo su punto y estoy de acuerdo con usted en el tema de la caja del seguro social a mí la idea de los cuatro días de José Gabriel Carrizos como se planteó fue una locura pero traer la colación yo sí lo aplaudo a mí el tema de Lombana con los cinco dólares me pareció una locura el cómo se plantea pero creo que fue positivo traerlo el tema de subir el límite de la renta que se paga en Panamá me parece una idea que es interesante debatir José Raúl Molino no dio algún tipo de idea que planteara o que pusiera sobre la mesa no ha habido campaña de José Raúl Molino la campaña es la de Martinelli y Molino se ha montado en la carreta de Martinelli para poder mantener los votos eso lo va a llevar a la presidencia seguramente sí según las encuestas seguramente sí según las encuestas ahora bien lo va a llevar lo va a llevar a la presidencia no porque la campaña haya sido buena lo va a llevar a la presidencia porque ese poder que tiene Martinelli lo está poniendo en la silla y ponga a Molino en un centro comercial ahora y pregúntele cuánta gente se acerca a saludar va a ser mínimo ¿por qué? porque la gente no está votando por Molino por Molino los vota por Martinelli la campaña es de Martinelli y evidentemente no ha habido campaña de señor Molino aquí nadie está por supuesto nadie está discutiendo esto lo que yo digo es que él hizo la campaña que lo iba a llevar a la silla presidencial pero el resto si nosotros realmente teníamos que hacer un análisis de cuáles eran los problemas reales que alguno de los candidatos tenía que plantear respuestas concretas es decir si nosotros hiciéramos cuáles son los cinco issues más importantes del país realmente de manera global integral cómo va el próximo presidente a gobernar realmente con el país que tiene ningún ningún candidato hizo ese ejercicio tiraron políticas públicas que les parecían atractivas para una campaña electoral que no tienen nada que ver y muy poco que ver con los retos que real tiene en el país entonces para mí cada uno hizo ninguna campaña realmente ningún intento de realmente explicarle al país los problemas que tiene el país y cómo los va a afrontar todos hicieron una campaña para tratar de ganar que es el punto de una campaña política entonces para usted es mejor una campaña que se quede callada que apunte a tener la sombra de otro que no diga nada a una campaña que por más que dispare locuras y no expliquen cómo hay alguna de esas locuras que se pueden sustraer y decir el debate está interesante lo que yo creo es que el espíritu de lo que hizo José Raúl Mulino y lo que hicieron el resto no es distinto José Raúl Mulino la mejor estrategia para él para poder ganar porque al final el punto de una campaña es ganar era quedarse callado esa era la estrategia que lo iba a llevar a la silla y puede llevarlo el resto hizo algo muy parecido ellos tenían que vender algo lo que fuera y vendieron lo que fuera y creo que cada uno ahí dijo exactamente lo que pensó sin ningún tipo de reparo que era lo que lo podía llevar a la silla yo no creo que ninguno fue particularmente más responsable que el otro es lo que estoy tratando de decir para Mulino le funcionaba quedarse callado y para el resto le funcionaba no solamente tirar políticas públicas que no van al corazón de los problemas que se va a enfrentar realmente el próximo gobierno y todos lo saben sino es que además dijeron lo que pensaban y en algún punto yo diría que lo que me pasó a veces a mí con la campaña de Rux y de cierto punto con la de Martín es que tenían tanto miedo de equivocarse que al final tampoco dijeron mucho más y después al final empezaron a tirar por miedo y al final le pasaron a tirar una serie de cosas que tú dices primero ni esto va al corazón de los problemas del país y en segundo lugar no son muy realizables y si son realizables son muy poco realizables de la manera que ellos los están planteando en esta campaña política para mi opinión hubo solo dos propuestas bueno tres propuestas que pusieron a debatir número uno la de Ricardo Lombana y paneles solares estuvimos tres días o cuatro hablando de los paneles solares que salió para el final también cómo podía hacerse cómo no podía hacerse si se van a cobrar si no se van a cobrar si me va a bajar la energía si es para mí si es para todos esa fue la primera la segunda propuesta de la cual se puso la población fue la de José Gabriel Carrizo para bien o para mal los cuatro días de trabajo y los tres de descanso y las cuarenta horas y la multiplicación lamentablemente ese debate no se dio como se debía porque la gente empezó a hablar sobre la multiplicación y el error del candidato perdón en el debate y la tercera es la que citó Gonzalo de Reciben la de Rómulo Rux en torno a hubo dos de Rómulo Rux la del salario la del salario la del no pago del impuesto sobre la renta por un salario de 1500 dólares y hubo otra más que no se me viene a la mente ahora que también ellos tiraron sobre la mesa para empezar a debatir pero luego de eso usted busque y no va a encontrar otro debate de propuestas porque no hubo y ni siquiera y yo recuerdo lo que dijo el profe cuando se postuló a Maribel Gordón cuando Maribel Gordón llegó a las firmas cómo van a ser los debates van a ser interesantes vamos a tener formas de analizar lo que va a decir cómo se le va a parar Maribel Gordón a los otros candidatos y evidentemente para mí hubo una decepción por parte de Maribel Gordón como candidata en la campaña política también el formato no ayudaba sí pero fíjese que a pesar del formato un candidato como Maribel Gordón Arrocha pudo destacar y pudo decir aquí estoy yo esta es mi opción yo voy a ir al final se bajó claro pero hay muchos que decían que Maribel Gordón Arrocha que es mucho lo que menciona Cristi Maribel Gordón Maribel Gordón Maribel Gordón hubiese sido el Maribel Gordón Maribel Gordón Maribel Gordón pero incluso legalización de algunas drogas porque no tenía nada que perder ahora el señor vuelvo y repito hubiese tenido el porcentaje de 12-15% opción a ganar hubiese sido el Maribel Gordón que vimos yo creo que no y ese es el punto el punto fue que si uno hace cuáles eran los problemas reales del país y las propuestas que se presentaron no eran cónsonos las unas con las otras incluso Maribel yo una vez le pregunté bajo qué data usted construyó su plan de vida digna y no me supo decir bajo qué datos ella estaba construyendo eso entonces no había una realidad entre lo que se propuso a lo que realmente son las necesidades del país a mí la campaña me pareció aburrida hay que decirlo exceptuando esta última semana esta última semana se puso interesante pero de alguna u otra manera creo que el debate de ideas faltó ayer me dice un compañero de de Blue oiga y vamos a entrevistar a Ricardo Lomar y me dice y este señor que es de izquierda de derecha y yo decía es que en Panamá no se habla de eso no se habla de ideologías ni de centro ni de izquierda ni de derecha usted pregúntele por lo que pregunte él tendrá una posición abierta y ese debate se va a tener que dar o se va a tener que elevar sin duda alguna bueno oiga ya tenemos visita en cabina y en realidad es una amigo de esta casa colega periodista que viene a hablarnos de elecciones de torneos